Comuneros de la Agencia Municipal de San Martín, Mexicapan, realizaron un bloqueo en el puente Valerio Trujano para exigir al gobierno estatal y federal de solución al conflicto agrario que mantienen desde hace cinco años con el municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, por la invasión de un predio de 82 hectáreas a esta agencia. El presidente de Bienes Comunales, Gabriel Díaz Cruz, denunció que hasta la fecha son más de 200 personas las que habitan en estos predios, los cuales les fueron vendidos por integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de Santa Cruz, Jojocotlán. Ellos han estado invadiendo paulatinamente nuestros terrenos, en los parajes La Ventana, El Portillo, El Portezuelo y el Cerro del Chapulín. Han estado traficando con nuestros terrenos. Se lo hemos denunciado en múltiples ocasiones, tanto al gobierno del estado como al gobierno federal, sin que hayan hecho nada al respecto. Hay un juicio agrario en el Tribunal Unitario Agrario que tiene cuatro años, más de cuatro años. Eso aprovecharon los comuneros de Jojocotlán, como son mayor en número y trajeron gente de no sé dónde e invadieron nuestros terrenos y eso lo denunciamos. Los representantes de los 360 comuneros de San Martín, Mexicapa, anunciaron que de no recibir pronta solución a sus demandas, intensificarán sus acciones. Exhortaron a la ciudadanía a no comprar predios en la zona porque los documentos expedidos por el municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, no cuentan con validez. Con imágenes de Mónica Martínez, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.